Mira Rodríguez, aquí lo saca, el diablo de la fiebre, se quita, se quita, manduñando, manduñando, cambiando, cambiando, al fondo, cambiando, se fue, cambiando, le está matando la potencia, más arriba, vuelve al fondo, vuelve al fondo, mira Rodríguez, dominando este chivo parecido Camiloto, de la cierta ganadera, del señor.